hola soy francisco javier moreno consultor informador en áreas de tecnologías de la información llevo más de 20 años en este entorno trabajando con business intelligence data analytics big data en esta ocasión vamos a hablar de qué es un cuadro de mando interactivo que es un dashboard desde la perspectiva de power bay la herramienta gratuita de microsoft que tanto nos brinda desde el punto de vista de gestión de la información para convertirlo en conocimiento bien aquí tenemos lo que sería la presentación de el lienzo básico de power bay de stock la herramienta a través de la cual se pueden generar los diferentes modelos gráficos que dan en su momento la creación la generación de un cuadro de mando interactivo un dashboard vemos en la parte de la derecha las posibles visualizaciones y ahí están todos los modelos gráficos que podemos interactuar con nuestra información con nuestras tablas de base de datos con nuestras consultas etcétera independientemente de que tengamos muchas opciones gráficas lo importante es saber cuál de ellas se adapta más a la representación de nuestros datos para poder tomar decisiones en el ámbito de las personas responsables de un área o departamento en una organización una empresa lo que vemos a la izquierda es el lienzo cómo se puede visualizar los campos los diferentes campos las gráficas que nos van a dar información referente a clientes a ventas a márgenes y podemos identificar por qué se ha ido más porque se ha ido menos y dónde se han producido las brechas desde el punto de vista de empeoramiento de determinado ratio un kpi etcétera la visión es una visión muy global pero es una visión que está segmentada por la información es decir que es una herramienta que me permite de forma versátil ir segmentando por año por mes por fecha por vendedor por filial por grupo etcétera la importancia y la potencia que tiene esta herramienta de Power BI concretamente la visión gráfica de todo lo que puede ser un trabajo una organización desde diferentes puntos de vista lo permite este cuadro de mano interactivo con la versatilidad de Power BI la forma en la cual nosotros vamos a visualizar la información va a depender de nosotros de qué cuadros queramos utilizar qué gráficos queramos tener en cuenta implementar en un dashboard en un cuadro de mano interactivo pero básicamente será aquel que nos muestre los datos de una forma clara efectiva eficiente que podamos inferir con ello pues alguna decisión desde el punto de vista estratégico o tomar en consideración por ejemplo modelos de inversión proyectos de inversión basándonos en información que de alguna forma nos proporciona el sistema obviamente es necesario que los datos estén depurados que las consultas que la base de datos tengan la integridad necesaria para que la información que el sistema lógicamente no puede saber que es correcta nosotros si podamos interpretarla como correcta porque tenemos los sistemas adecuados para depurar esa información esas consultas esas bases de datos cualquiera de las opciones nos va a permitir desde Microsoft Power BI en este caso un preview nos permite visualizar con gráficos de tipo de acelerómetro o tacómetro gráficos en los cuales nos indican dónde están situados los mejores o peores clientes gráficos de datos simplemente identificando mayores promedios o valores máximos o mínimos incluso podemos encontrarnos cualquier tipo de estructura gráfica que esté presente dentro de Power BI o incluso que podamos adquirir gratuitamente agregándola a través del marketplace del store de Microsoft donde están muchas herramientas más que tampoco cuestan nada al igual que Power BI de stock por tanto la necesidad de utilizar este tipo de herramientas como vemos cada vez es más necesaria estamos viendo que los sistemas van hacia una gestión proactiva de la información hacia un business analytics y esta herramienta de Power BI concretamente la gestión de los cuadros de mando interactivos nos va a permitir no tener que replicar y duplicar determinadas aplicaciones trabajos o gráficos o paneles que van a estar ya de alguna forma anclados en nuestro cuadro de mando y que además vamos a poder incluso publicar podemos 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 en este caso moverlo ante a cualquier tipo de usuario desde un correo electrónico cualquier tipo de plataforma eso sí si lo hacemos a terceros tendremos que pasar por un pequeño peaje que es Power BI Pro que es una versión que ya no gratuita que tiene un coste mensual pero que seguramente será infimo con respecto a las oportunidades posibilidades y beneficios que nos nos proporciona una herramienta como Power BI concretamente como hemos visto en la creación de un cuadro de mando interactivo que nos va a hacer la vida un poco más sencilla nos va a dar información en tiempo real y que no vamos a tener que estar modificando cada vez que queramos introducir nuevos datos porque será automática y estará adaptada a nuestros modelos o nuestros sistemas de datos. Una vez que hemos visto un poco por encima esta interesante aplicación de cuadro de mando interactivo si tenéis alguna consulta lo podéis hacer a través del correo electrónico y si no también tenéis a vuestra disposición este enlace.